Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas Digestivos, la gran epidemia en martamármol.com barra ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología. En martamármol.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, hoy tengo conmigo a Néstor con el que vamos a hablar de la importancia que tiene aprender a poner límites y la repercusión que esto tiene tanto en la vida como en la salud. Así que antes nada de empezar con este tema, bienvenido Néstor, muchas gracias por venirte a esta quinta temporada de Nutrición Imperfecta y cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado a podernos hablar aquí sobre poner límites. Joder, Marta, pues lo primero decirte que gracias por la invitación, estoy muy ilusionado. Sé que esto es lo típico que se dice, ¿no? Pero es verdad que me hace ilusión lo que estábamos hablando, plan de viernes fue la tarde muy, muy chula. Pues yo soy Néstor, Néstor Álamo, soy experto en límites y ¿cómo he llegado a esto? Joder, muy buena pregunta. La historia larga o la historia corta. La historia corta sería que fue un tema que me atrajo hace mucho tiempo, yo estudié mediación y resolución de conflictos. Los conflictos solía haber una parte que tenía cierto desequilibrio de poder, es decir, que le costaba más autoafirmarse las negociaciones y a partir de ahí fui tirando del hilo. O sea, ya me metí en psicoterapia tendente centrada a la persona, empecé a estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo y hace ya bastantes años de eso. Y me fui especializando en el tema del límite. Así, por hacerte un resumen. Bueno, bien, resumen. Ha sido la versión corta. Bueno, para quien no sepa de lo que vamos a hablar hoy, ¿qué significa o qué es para ti este concepto del que vamos a hablar que es poner límites? Pues, mira, antes de explicar lo que es poner límites como tal, me gustaría primero definir lo que es el límite en sí, porque creo que también esto se suele malentender, al menos en mi experiencia. Y para explicarlo, una metáfora que me ha ayudado mucho es llevarlo al tema físico, porque como con el tema físico, las necesidades físicas todo el mundo empatiza, ¿no? Y pongo un ejemplo de esto. O sea, creo que estamos más acostumbrados a entender que tenemos un límite a la hora de tiempo que podemos estar sin beber agua o la cantidad de tiempo que podemos estar sin respirar, ¿vale? Y tenemos conductas para tener en cuenta esa necesidad. Y básicamente un límite sería, pues eso, es una necesidad que nos delimita, es como, por así decirlo, imagínate esa ameba o esa célula que está en ese entorno líquido y que también ella es líquida, pero que tiene como esa membranita que la delimita, que la hace ser una ameba. Pues básicamente a nivel psíquico es exactamente lo mismo, o sea, nosotros tenemos necesidades, nuestro organismo nos manda información de que necesitamos más respeto de una persona o necesitamos más afecto. Y poner un límite sería actuar de una manera que cuide esa necesidad. Vale, igual que actuamos para respirar o actuamos para beber agua, pues actuar de una manera que cuide una necesidad psíquica que nos vuelva a llevar, pues, a un momento de equilibrio interno. ¿Y qué información es esa? O sea, ¿cómo vamos a detectar esa información que nos da el cuerpo? ¿O de qué forma nos la manda? Muy interesante. Por ejemplo, cuando tenemos hambre es algo que no nos cuestionamos tanto, ¿no? Bueno, hay casos que sí, hay casos que incluso el hambre se cuestiona. O cuando tenemos sueño, ¿vale? Esas son necesidades que tendemos a escuchar más y tendemos a cuestionarnos menos. Están como más validadas. Oye, pues ahora me estoy muriendo de sueño, pues me tendré que ir a la cama, ¿no? Cuando entramos en contacto con otras personas y a lo mejor hay un posible conflicto, esa información está, o sea, el cuerpo te avisa, te dice, mira, macho, o sea, aquí el tono que están usando esta persona contigo no te está gustando ni un pelo. O necesito estar a solas. Lo que pasa es que la información te la manda el cuerpo, pero entra en conflicto. O sea, sobre todo cuando tienes un problema a la hora de poner límites, ¿vale? Si no, pues la información llega clara. Pero cuando tienes un problema a la hora de poner límites, esto es un tema largo, ¿eh? Pero entra en conflicto con la necesidad de ser aceptado, de ser valorado, ¿vale? Eso fue una estrategia que la persona desarrolló en un momento de su vida, suele ser en la infancia. No tiene por qué, pero en el 80-90% de los casos que me encuentro en consulta es en la infancia. Y que para poder pertenecer al grupo y estar a salvo, dejaron de escucharse, cogieron el hábito de no escucharse para pertenecer. O sea, porque cuando eres pequeño te queda de otra. Es eso o morir, ¿no? O sea, siempre el niño tira por el apego. Y eso es una estrategia de supervivencia que se queda dentro de uno y que entra en conflicto con esa información que sí que te manda el organismo. O sea, no es que no te la mandes, sino que luego te dicen, bueno, pero en verdad es una tontería. En verdad no estoy tan cansado de todavía poder ayudarlo a hacer con la mudanza. En verdad tampoco es que, bueno, no me cuesta nada quedarme un par de horas extras y no quejarme con el jefe, ¿no? Pero viene desde ese miedo, desde esa estrategia de supervivencia para pertenecer al grupo y esa búsqueda de valoración. Vale. Y vamos a poner también, pues por darle un poco de, pues esto, para quien no sepa de lo que estamos hablando, ¿qué ejemplos de poner límites podríamos poner en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de esas faltas de límites que ves tú a lo mejor más cuando lo tratas? O sea, respondiendo, si quieres, lo primero que has dicho de ejemplos de poner límites, eso es más difícil de responder. Más difícil de responder porque depende mucho del contexto de la persona. Y de hecho lo que me suelo encontrar es que la gente se lo cuenta a mejor a su amigo y su amigo no lo vive igual y entonces se sienten invalidados. Al final el límite es de cada uno. Pero lo que más me suelo encontrar, respondiendo ahora a lo segundo, es que en la pareja sale mucho. Por ejemplo, y te cuento casos reales, ¿vale? Joder, necesito concentrarme. Necesito hacer este trabajo que me va a llevar un montón de horas. Ponto una oposición, me lo invento. Me lo invento pero son casos reales. Y claro, y la pareja demanda atención, demanda atención y tiende a interrumpir ese espacio. Y la persona, por ejemplo, en este caso, mi cliente, bueno, no pasa nada, no pasa nada que me interrumpa cuando había una clara necesidad de necesito concentrarme o necesito estar un tiempo a solas y eso no es una amenaza para la relación. O considero que en mi trabajo debería cobrar más pero me da miedo decírselo a mi jefe. O no me gusta la manera en la que un igual me trata como si fuera un superior jerárquicamente cuando es un igual y puede ser a la manera de saludarme o de cuestionar mi trabajo o cuestionar mi criterio. Son casos que me están viniendo ahora que se suelen repetir un pelín. Vale, ¿y por qué es tan importante poner estos límites? ¿Qué nos va a aportar tanto a nuestra vida personal o profesional? En realidad, lo importante de poner límites, lo primero es porque están, los pongas o no los pongas. Tú el límite lo tienes. O sea, la necesidad la tienes, la necesidad de respeto, de valía la vas a tener. Si tú actúas de una manera que cuida esa necesidad, vas a entrar a un estado de bienestar, de equilibrio. Si no pones al organismo en una situación de estrés, igual que si no durmieras, igual que si no comieras, igual que si no vivieras, pues a nivel psíquico lo mismo. Entonces, el hecho de que tú actúes de una manera que lo cuida tiene una consecuencia, que es eso, que te vas a sentir bien, vas a estar en paz, etcétera. Y si no actúas de esa manera que lo cuida, pues también vas a tener una consecuencia. Que después depende de cada caso, pues será más ansiedad, malestar, etcétera. ¿Cuáles son beneficios más concretos en diferentes áreas de la vida? Son muchos. Yo estoy sesgadísimo, Marte, yo me dedico a esto. Pero son muchos. Por decirte así, algunos divertidos que son más contraintuitivos, porque es lo típico, ¿no? Pues, oye, más confianza, más autoestima, dormir mejor, tener más energía, son como los más conocidos. Que mejoren tus relaciones, que disfrutes más de tu tiempo. Pero hay algunos que no son tan conocidos, que es que suelen mejorar la vida sexual. Y este, por ejemplo, a mí cuando lo empecé a ver me llamó la atención. A mí también me llamó la atención. Porque yo, a ver, de terapia sexual no tengo ni idea, ¿eh? O sea, aquí soy totalmente ignorante. Pero lo que te puedo contar es lo que he visto en los clientes que sí queñan con el tema de límites, que es un patrón que se repetía de que dejaban de tener sexo muchas veces. En realidad dejaban de tener intimidad con sus parejas. Porque si tenían una pareja que a lo mejor era un pelín más dominante, un pelín más agresiva, un pelín más manipulativa, y ellos no se vieran capaces de autoafirmarse, se acababan resintiendo y entonces se retiraban de la conexión. Y eso, uno de los sitios más obvios es donde se nota, es en el sexo, ¿no? Porque es difícil tener una conexión de calidad e intimidad si no eres capaz de mostrar tu irritación o mostrar tu malestar o decir, jo, esto no me gusta, ¿no? Entonces, una cosa que me sorprendió fue que cuando ellos empezaban a mejorar en el tema de asertividad, no solo eran capaces de rebatir a su jefe que le subieran el salario, sino que empezaban a tener más calidad sexual. Cosa que me sorprendió. O sea, todo ventaja, ¿vale? Todo ventaja, todo ventaja. ¿Quién hubiera dicho que aprender a poner límites te hubiera dado noches de fiesta, ¿no? Hay otro que también es así un pelín contraintuitivo, que es el tema económico. Y a ver si lo logro explicar esto, tío, porque me parece muy interesante. O sea, al final, todos a lo largo de nuestra vida tenemos una serie de macronegociaciones. Y pongo ejemplos, ¿vale? A lo mejor un divorcio. Un divorcio puede ser una macronegociación, ¿no? Que te juegas un montón de cosas. La compra de una vivienda, la hipoteca, ¿vale? Compromiso a muy largo plazo, que va a tener un impacto fuerte en tus recursos. Pero luego, a lo largo de toda nuestra vida tenemos miles de micronegociaciones. Que peligro el sábado, si al final voy a esa fiesta con los amigos, si te cargas tú de esta parte del trabajo, me encargo yo. Entonces, cuando tú tienes problemas a la hora de poner límites, tiendes a ser mucho más complaciente, desgraciadamente, te tienes mucho menos en cuenta a ti y tienes más en cuenta a los otros. Pero no porque genuinamente lo sientas, sino por esa estrategia que sigue ahí activada de que eres pequeño, ¿no? Del miedo de pertenecer y que te valoren. Eso hace que pierdas, entre comillas, es decir, que no te respetes en un porcentaje altísimo de todas esas negociaciones. Entonces, si tú eso lo sumas en 10, 20, 30 años, la pérdida en recursos de tiempo, dinero, energía, es brutal. Son personas que se suelen quemar muchísimo en el trabajo. Que se suelen quemar en las relaciones. Que no suelen perseguir proyectos personales porque se quedan al cargo de otros. A cuidar a no sé quién, que nadie más cuida. Entonces, hay un coste grande oculto y un beneficio grande oculto también, ¿no? Que es más contraintuitivo. Que son eso, las miles de negociaciones que tenemos en el día a día. Uf, es que es un tema bastante complejo, pero bueno. Bueno, ¿cómo afectan estos límites a nuestra salud mental? Bueno, vamos a hablar de las diferentes... Vamos a hablar de cómo afectan a la salud en los diferentes aspectos, ¿no? O sea, tanto salud mental, también salud física, que parece contraintuitivo, pero seguramente afecte. Y a la salud, bueno, sí, emocional iba a decir, pero salud emocional y mental vamos a meterla a lo mejor en el mismo saco. Pues... Es chulo la pregunta, sí. A ver, a nivel de salud mental, pues lo dicho, ¿no? Si al final es una necesidad que tú tienes, si no la cubres, entras en un estado de desequilibrio y es un estresor, pues te puede generar ansiedad, bucles de pensamiento, elo interpersonal. Son personas que se suelen sentir muy solas porque no disfrutan eso de una conexión real con los otros. Sienten una insatisfacción constante, como que siempre dan y ellos no reciben. Y eso es muy frustrante. O sea, de verdad que es muy desagradable, es muy frustrante. Aunque estén rodeados de gente porque, bueno, hay dos perfiles claros, ¿no? Pero bueno, suelen estar muchos rodeados de gente, no todos, pero no, eso no conecta. Entonces hay mucha soledad, mucho malestar, mucho bucle de le debería haber dicho, no le debería haber dicho, qué va a pensar, qué hice, qué no hice. Eso hay mucho, mucho ruido mental. Y a nivel físico, una pregunta interesante, no he detectado ningún patrón como tal más que de cualquier sintomatología relacionada con un síndrome de estrés alargado en el tiempo. Al final, cuando tú no te tienes en cuenta y no te respetas, y eso es un hábito, hay un estresor alargado en el tiempo. Y eso también lo habrás visto seguramente con el tema de nutrición, que te puede petar por cualquier sitio. Te petará por la barriga, te petará por la piel, te petará por... O sea, el cuerpo habla. Y ya cómo se comunica el cuerpo con cada uno ya depende de cada cuerpo, ¿no? Pero que te va a hablar, te va a hablar. He visto desde dolores de cabeza hasta enfermedades autoinmunes. A ver, esto es lo que he visto. Yo tampoco te puedo decir si correlaciones causan, no lo sé. Es verdad que la sintomatología baja. O sea, cuando la persona está más segura y con más autoestima y más sólida, he visto que el malestar baja. O sea, se dejan de quejar de pronto, de cansancio, de que duermen mal, se dejan de quejar. Eso es lo que yo he observado. Pero no sé si respondo a tu pregunta más o menos. Sí, yo creo que claramente cuando no ponemos límites, eso nos está creando un estrés. Y ese estrés aumenta el cortisol. Y entonces de aquí ya podemos abrir a todo lo que decías, ¿no? Evidentemente no podemos decir, no poner el límite a tu madre te genera una enfermedad autoinmune. Evidentemente no creo que sea causa-efecto. Pero sí que es verdad que enfermedades autoinmunes, que ahora cada vez hay más. Una de las causas que más se ven y que además detecta rápidamente en consulta cuando preguntas qué pasó, que cuando debutaste la primera vez, siempre hay un pico de estrés. Que no tiene por qué ser no poner límites, pero bueno, al final suelen ser varias cosas que no sabemos gestionar. Y yo creo que no saber poner límites ocurre en todas aquellas cosas que no sabemos gestionar. Sobre todo cuando ocurre algo tanto en lo personal como en lo laboral, viene de una situación que no hemos sabido gestionar por no saber ubicarnos, por así decirlo. Sí, 100%. 100%, tío. ¿Qué podemos hacer en situaciones en las que haya personas que no se van a poner límites? O sea, ¿qué consejos darías o qué podemos hacer en esas situaciones? Creo que lo primero, el primer consejo es asumir que eso va a ser en la mayor parte de los casos. O sea, contar con que a la gente no le va a ser ninguna gracia que pongas límites. Y que lo anecdótico va a ser que alguien te diga, hey, genial, ningún problema. Eso de entrada ayuda porque te ajusta tus expectativas a no esperar que la otra persona sea la que te entienda y la que te lo pongas fácil, sino que te centra a ti en cuidarte y respetar tu límite. Dicho eso, en cuanto a consejos prácticos, hay una estrategia de tres pasos. Que la primera es asegurarte de que lo has comunicado bien. O sea, tú imagínate que tú ya has puesto tu límite, ¿no, Marta? Y que la otra persona pues lo transgrede. Pues la primera estrategia sería asegurarte de que lo has comunicado bien y que la otra persona le ha llegado. Oye, mira, me refería a esto, no sé qué, me puedes repetir lo que he dicho, o sea, esto queda claro. Cuando tú ya te quedas tranquila de que eso ha quedado claro, si sigue habiendo una transgresión, dar visibilidad del impacto que tiene en ti. Y una cosa que también es muy chula, que no se suele hacer tanto, que a mí me parece incluso más potente que dar visibilidad de cómo te afecta, en plan, oye, me siento incómodo, esto no me gusta, me molesta y tal, es mostrarle el beneficio a la otra persona de respetar tu límite. Eso suele incentivar más a la gente. O sea, en el mensaje yo, el clásico mensaje yo de esto me siento así cuando tú no sé qué, si luego terminas con el beneficio de, mira, si respetas esto, esto va a mejorar nuestra relación, o, joder, esto va a aportar que yo esté más presente, o va a aportar que haya más conexión. Eso suele incentivar más el cambio de conducta, aunque no en todos los casos, que el dar visibilidad del malestar que te genera. Y luego, por último, el tercer paso, después de dar visibilidad, si sigue habiendo una transgresión, es ya un ultimátum. Cuidado con el ultimátum, porque es muy útil, porque una cosa es comunicar un límite y otra cosa es ponerlo, y ponerlo a actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia no es castigar a la otra persona. No es, pues, ahora, yo qué sé, sino es actuar de una manera, como decíamos al principio, que respeta esa necesidad, que cubre esa necesidad. Esto queda un pelín en el aire, creo que para aislarlo todo estaría guay bajarlo a un caso en concreto, porque si no puede quedar un pelín, pelín teórico. Vale. Por ejemplo, mira, el caso súper típico, que suele ser con los suegros o con los padres, que de pronto empieza la pareja a vivir juntos y que los padres quieren seguir yendo a la casa sin avisar, en caso que me suelo encontrar, porque a lo mejor tenía la costumbre de ir a la casa de la hija sin avisar y tal, y ahora estaba viendo con su churri, ¿no? Bueno, pues, lo primero sería comunicarlo. Lo segundo, asegurarte de que lo han entendido, que tienen que avisar, que tienen que llamar. Y si vas a poner un ultimátum, bueno, y lo tercero, eso, decir, lo segundo, perdón, lo segundo sería dar visibilidad de, joder, me siento súper incómodo, es que a lo mejor no está, para nosotros sería súper importante, nos ayudaría también a disfrutar de verdad cuando ustedes vienen. Y el tercero, el ultimátum, no sería, pues, enfadarte con tu madre o dejar de hablarle, o sea, el ultimátum sería no abrirle la puerta si viene. O sea, si viene, tu límite es, si no me avisas, no te abro la puerta, pues, y cumplirlo, evidentemente, si vas a hacer un ultimátum, ponte uno que seas capaz de llevar a cabo, porque si no, ahí ya te fastidiaste del todo, ya la otra persona se confunde, no sabe cuándo es un límite, cuándo no, te va a negociar más fuerte la siguiente vez. Entonces eso, el ultimátum sería actuar en consecuencia para respetar ese límite. Bien, creo que así se ven, claro, los ejemplos de los pasos a seguir. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? O sea, si es algo que es evidente, que es nuestra necesidad, como decías al principio, ¿por qué es algo tan habitual que nos cueste tanto? O sea, ¿qué nos remueve de esa infancia? ¿Qué beneficio hay en no ponerlo? ¡Buah, qué buena pregunta, Marta! ¿Qué beneficio hay de no ponerlo? ¡Qué buena pregunta, tía! 100%. Lo hubo, o sea, al final hay que ser muy empáticos con nosotros en ese sentido, de que fue una estrategia que necesitamos en su momento para sobrevivir, de que si a día de hoy te cuesta poner límites, eso, que hubo un momento, o sea, el ser humano al final necesita del apego, y lo necesitamos real, es una necesidad con mayúsculas. Si tú no tienes esa seguridad, creo que hubo un estudio incluso, de que los niños se acababan muriendo a pesar de que les daban de comer, no me acuerdo cómo era el estudio, pero me acuerdo haberlo visto en la carrera. Entonces, no tener esa seguridad, no tener ese afecto cuando eres pequeño es vital. Y eso, si al niño le das a elegir entre ser el mismo y ser querido, va a elegir ser querido. O sea, eso lo aprendes en un momento de tu vida, y ya cuando tú eres adulta, que ya no tienes esa necesidad de, o sea, tú ahora mismo, si tus padres no te aprueban, pues no te vas a morir. A lo mejor te incomoda, o estás triste, o haces un duelito. Pero morirte, lo que es morirte, no te vas a morir. Pero el cerebro sigue diciendo, ¿qué va? O sea, esto, si yo he vivido hasta los 30, 40, 50, 60, ha sido porque he seguido esta estrategia, y no me la voy a jugar. No me la voy a jugar a morirme ahora, que me echen del grupo, y me voy a jugar solo por el desierto, que me ataquen las hienas. Yendo a esa metáfora de que el miedo es como muy desde la evolución, de dónde te lleva el miedo. Entonces, es una estrategia que nos ha ayudado a sobrevivir, y que simplemente está desactualizada. Y hay que entender también esa parte de uno que lo hace, no del mejor modo, pero que lo hace para cuidarte. Lo que pasa es que no te cuida. Lo digo entendiendo la intención. O sea, la estrategia no es una buena estrategia a largo plazo, porque tú, a día de hoy, lo mejor es tenerte en cuenta y realizarte, y si te pones un poco brusca en el trabajo, no te van a echar, y ¿sabes qué? Muchas veces el cerebro te lleva a escenarios catastróficos. Creo que ese es el mayor reto. ¿Y por qué no lo solemos poner? ¿Por esas consecuencias que vemos? Lo que decías, ¿no? Esos pensamientos catastróficos que nos imaginamos que van a ocurrir, o qué es aquello que nos lleva a no ponerlos. Porque a mí me cuesta muchísimo ponerlos y a veces lo pienso, ¿no? Si son todo beneficios. Si estoy mencionando lo que yo necesito, si se cumple, va a venir genial. Pero en cambio, me cuesta ponerlo por ese momento incómodo o no ser la razón. Mira, bajándolo más a tierra, cuando tú no pones un límite, que lo necesitas, ¿vale? Que tu organismo te esté diciendo, mira, Marta, esto para ti es vital, ¿sabes? Y que notas ese pulso. Entrará ese, digo, no lo sé, estoy hablando de ti porque lo acabas de decir que a ti te cuesta, pero cualquier persona. Entra ese miedo de, es que no siempre se disfraza como miedo, ¿no? A veces que viene el, es una tontería, en verdad no me cuesta tanto, es que la otra persona es muy sensible, es que también tengo que entender al otro. O sea, se disfraza el miedo de empatía, se disfraza de comprensión, de una comprensión que juega en tu contra. Y, pero sí, viene el miedo. Y los pensamientos que me suelo encontrar cuando lo trato con gente, mira, he suelido tener mucha gente de medicina, enfermeros, médicos, que suelen estar expuestos a un entorno de burnout y tal. Y todos tenían el mismo miedo, de, ¿cómo le voy a decir a un compañero que no me hable en ese tono? ¿Cómo le voy a decir a un compañero que yo por ser mujer, aunque sea residente, no me puede cuestionar mi criterio médico o que no me lo cuestione delante del paciente? ¿Cómo le voy a decir a eso? Si lo hago, me van a echar del grupo. Probablemente esto escale, me dejen mal, va a ser incómodo, va a ser raro. Y todas las personas, cuando lo hicieron, la relación mejoró muchísimo. Pero de entrada del cerebro te ponen que te van a echar del grupo y que eso va a ser lo peor del mundo. Te lo puedes ir así de claro, en modo catástrofe, o te lo puedes ir en modo, bueno, tampoco importa tanto, venga, venga, vamos. Y ahí hay un beneficio, que era tu pregunta. Está el beneficio de mantener la paz. A corto plazo hay un beneficio, tú tienes una recompensa, que es que no hay un momento incómodo. Pero tienes todas esas consecuencias a largo. Y al revés, cuando pones el límite, tienes un momento incómodo, pero también tienes, a corto, un subidón de autoestima y a largo das un paso en una dirección, en la dirección de la salud en esa relación. Y contigo también, de lo que estás dispuesto a tolerar y no tolerar. Sí, yo creo que sí que es algo muy común, que cuando alguien pone límites y se libera de eso, es como, ¿cómo no lo he hecho antes, no? O sea, ¿en qué momento he tardado tanto tiempo en mantener este tipo de relación o este vínculo con estas condiciones que no me venía bien? Pero también veo algo muy habitual, Néstor, no sé si es lo más común o no, de tener relaciones con alguien en la que, bueno, siempre estás disponible, ¿no? Y cuando pones el límite, te le dan la vuelta de la tortilla como que has hecho, que hemos cambiado, ya no eras como... Esa manipulación, ¿no? De hacerte creer que eres como la mala, ¿no? Ahora que has puesto el límite y... ¿Esto ocurre muy a menudo o es algo porque en mi interno ocurre mucho? Muchísimo. Ocurre mucho, ocurre mucho. A ver, depende, ¿no? Depende de la relación, pero, joder, este es un tema también. A ver, lo primero, para los que nos estén escuchando, que le den miedo el tema de poner límites, ninguna relación sana se pone porque pongas límites. O sea, se rompe porque pongas límites. Porque además necesita que haya límites para poder llamarla sana. Es verdad que hay gente a la que no le hace gracia el cambio de rol y que su manera de demostrar su frustración y su incomodidad es echándotelo a ti. ¿Sabes? Porque es su manera de defenderse. Hay gente que se pone a la defensiva. Hay gente que te intenta invalidar. Y luego hay gente que te intenta hacer sentir culpable. Por eso, cuando yo le digo a la gente, cuando la gente empieza a poner límites, le digo que su guía, siempre eres refuerzo mucho al principio, es tu guía eres tú. Porque al principio, a lo mejor, el otro te hace sentir mal y se te va a activar la culpa. Y el otro te lo pone difícil. Pero tu guía eres tú. O sea, tú tienes que cuidar de ti. Nadie más va a cuidar de ti. No en el sentido de que nadie te vaya a cuidar, pero en el sentido de que tú eres la persona que es responsable de ti. Y tú eres la persona que se encarga de juzgar tus sentimientos, tus pensamientos, tus actos. Nadie más. Es lo bueno de ser adulto, ¿sabes? Al final, tú eres tu propio juez. Algo bueno tiene que tener. Algo bueno tiene que tener. Más allá de la declaración de la renta, tenemos algún beneficio, sí. Vamos a ver, varios, quiero que nos des consejos sobre, antes hemos visto, ya nos has dado cómo poner límites, ¿no? O cómo, qué pasos seguir. Quiero que nos des consejos sobre qué hacer o qué consejos nos darías si tenemos que, o si tenemos que valorar si en alguna relación tenemos que poner límites. Y también, si somos nosotros los que vamos a recibir esos límites, ¿no? Porque estamos todo el rato hablando de cómo ponerlos, pero también a lo mejor los recibimos en algún momento y nos sienta mal, porque de repente, pues a lo mejor nos, entonces también para que, yo creo que también tenemos que aprender a entender los límites de los demás y no tomarnos lo mal para no hacer lo que no queremos que nos hagan. ¿No? Entonces, ¿qué consejos darías en ambos escenarios? Me gusta mucho la pregunta, sobre todo la segunda parte de cómo recibir el límite del otro, porque es verdad, no es fácil. Bueno, esto es, esto sería un año de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo saber si necesitamos poner límites y cómo hacerlo? Vale, mira, para detectar, porque es que también hay grados de conciencia, hay como una especie de pirámides de conciencia a la hora de saber si tienes un problema con los límites. Realmente la gente cuando viene no suele venir porque detecta que tiene un problema con los límites. Viene porque tiene un problema con su pareja, viene porque está, la persona está quemada en el trabajo, viene porque tiene ansiedad, viene porque... O sea, hay pocas personas que vengan diciendo que tengo un problema de límites. Hay gente que sí, cada vez más, porque hay más concienciación sobre el tema, pero la sintomatología clásica es si tiendes a sentir resentimiento en tus relaciones, si tiendes a evitar a gente que te va a pedir algo, si tiendes a tener bucles de, podría haberle dicho, o sea, como discusiones imaginarias, si tiendes a enfadarte contigo por no haberte protegido, no haberte defendido cuando la gente te habla mal. Suelen ser como cosas así muy típicas. Si tiendes a elegir a personas que te hacen daño, o sea, si tiendes, si ves un patrón en tu vida de que una y otra vez acabas en una relación que te hace daño, claramente hay una parte de ti que no estás escuchando, ¿sabes? Hay una parte de tu intuición porque siempre hay una parte de ti que te dice de quién fiarte, a ver, todos cometemos errores, ¿vale? Pero cuando ya digo cuando ves un patrón, eso también tiene que ver con el tema de límites. Eso son algunos síntomas así más típicos para saber si tienes un problema con límites y cómo ponerlo. Es difícil decirlo así, pero quizás el consejo principal que mandarías es que te escuches y que confíes en ti. Que es tipiquísimo, pero es real, ¿sabes? Tu cuerpo no se equivoca. Aprender a discriminar la información que te dice tu cuerpo acerca de eso, de quién fiarte, de si estás cansado, de si tienes sueño, de si... Esa es la manera en la que te está tocando esa persona. Aunque tenga buena fe, a ti te incomoda o está demasiado cerca o ese tono no te gusta. Aprender a identificar eso y sobre todo darle el peso que tiene por el simple hecho de que lo sientes es el primer paso y el paso fundamental. Cuidarte, al final, escucharte y cuidarte. Y hacer cosas divertidas, hacer cosas que te den buen rollo, energía, cuidarte. Ayuda mucho, parece que no, pero al final es escucharte, es llevarte a sitios bonitos y eso al final ayuda bastante a la hora de poner límites porque te das ese valor. Entonces me quedo un poco... Me quedo un poco bucólico, ¿no? Pero está conectado, sí. No, es que al final estar conectado sirve para todo. O sea, al final nuestro cuerpo nos manda señales sobre todo, sobre si necesitamos poner límites, sobre si estamos cansados, si tenemos hambre, si estamos estresados. Y el problema de todas estas señales es que no somos capaces de detectarlas porque estamos completamente en piloto automático en todo. Entonces yo creo que es como la base de la salud en general, es como para poder estar mejor tienes que estar conectado primero y intentar detectar qué señales te manda tu cuerpo. Y nadie está. 100%. 100%. 100%. Y me faltó responderte a la pregunta difícil, no me estoy escaqueando, Marta, no me estoy escaqueando. ¿Cómo hacer para aceptar los límites de otra? No me ibas a dejar irme. ¿Cómo hacer para...? Mira, en realidad, cuando tú empiezas a... Cuando de verdad asumes eso, asumes eso, lo de escucharte, lo de respetarte, lo de que tú eres tu propio juez y eres el juez último, es mucho más fácil respetar a los demás. Mucho más fácil. Porque cuando tú sientes que es un derecho tuyo, como que te sale a entender que los otros también hacen lo que quieran, ¿sabes? Ahora, un truco para respetar a los demás. Hombre, si te acaban de poner un límite y estás muy, muy frustrado, estás en un momento muy vulnerable y tienes mucha necesidad o mucha inseguridad, pues darte tiempo antes de responder. La mítica. Esa es la mítica. Darte tiempo antes de responder y luego procesar tu frustración y luego soltarlo. Es verdad que también cuando eres más... Tienes más autonomía a la hora de darte validación a ti misma o de pasar tiempo contigo o de disfrutar contigo, necesitas menos de los demás y es más fácil aceptar que te digan que no en un momento puntual. Aunque siempre puede ser un pelín frustrante, no digo que no. Pero es eso, frustrante, no es dramático. Vale. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de la importancia que tiene poner límites, pero claro, las respuestas buenas son personales y en consulta, claro. Yo creo que aquí hemos repasado la importancia que tiene como ponernos a trabajar sobre eso, ¿no? Y ya para terminar, Néstor, vamos a hacerte las preguntas que siempre hago a todos mis invitados, que es, ¿cuál fue el detonante de tu cambio de hábitos? Tanto pues respecto a salud, hábitos de vida, también como conocimiento personal, bueno, pues todo lo que trae este camino, todo lo que has sido haciendo. Hostia, pues fue a raíz de una situación un pelín dramática que luego acabó siendo de resiliencia, que fueron básicamente, mi madre enfermó y mi tía enfermó, y enfermaron de cáncer como muy, muy seguido en el tiempo. Y mi madre fue un ejemplo brutal de resiliencia, para mí, espectacular, porque ella empezó a ir a terapia y pegó un cambio brutal. O sea, mi madre estaba de locos, mi madre ahora entrena fuerza, hace dieta, va al psicólogo, mi madre, mi madre es la hostia. Y claro, yo vi eso y me impactó y también vi el cambio que tuvo ella. O sea, yo viví el, yo viví que mi madre con cincuenta y pico años madurara. Yo viví eso, la vi crecer como persona y me llamó mucho la atención, ¿no? Y eso me impactó tanto que que ahí empezó. O sea, me pilló joven eso, dieciocho, por ahí. Y ahí empezó, tío. Qué bien, nunca es tarde. Si es que al final, cuanto antes nos pongamos mejor, eso es como ahorrar, ¿no? Cuanto antes te pongas mejor, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, tío. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. No tiene por qué tener nada que ver ni con hábitos, ni con poner límites, ni con nada. Algo que hayas aprendido que te haya llamado la atención y que quieras compartir. Pues mira, últimamente me he estado leyendo un libro que me ha parecido muy interesante, que se llama Principios de Ray Dalio. Tenía un concepto que me gustó mucho, que es el de enfrentarte a los problemas con una perspectiva emocional. O sea, creo que es el mejor enfoque a la hora de resolver problemas en la vida. O sea, es como intentar quitarle esa emocionalidad y diseccionarlo. Y él decía una cosa que me gustó mucho, que es que cuando sientes dolor en un momento de la vida es una oportunidad brutal de sacar una gema de aprendizaje, de reflexionar, coger ese hábito, coger ese hábito de que cuando hay un puntito de dolor es hora de reflexionar, ¿sabes? Que hay una gema. Y es verdad que, joder, me resonó porque es algo que a mí me ha pasado en la vida y verlo tan claro escrito a la verdad que me pareció muy chulo. Y por último, ya recomiéndanos a un profesional de la salud o de lo que sea que te guste, o sea, del ámbito que sea, que te guste y que quieras compartir. Pues, tengo que recomendar, me siento la obligación de recomendar a los Enzo Movers, tío, qué cracks, qué cracks. No sé si los conoces, Marta, pero son unos profesionales del entrenamiento de fuerza y de la movilidad. Mira, yo hace dos o tres años, bueno, yo mido uno 90, yo soy largo para arriba y tenía problemas de cervicales y me costaba, me costaba ser dominada y tal, me mareaba y he empezado a entrenar con ellos y ahora estoy de loco, no me duele nada, no he estado más fuerte en toda mi vida. Son unos profesionales del entrenamiento brutal y los recomiendo, pero de corazón, unos cracks. Vale, pues también me los pasarás para apuntarlo bien y dejarlo todo en las dos del programa que las dejo todo apuntado ahí. Y ya por último, pero no menos importante, Néstor, ¿dónde podemos encontrarte? Pues, correo, web, redes sociales, lo que tengas para que te puedan encontrar. Pues, pueden encontrarme, tengo una web en nestoralamo.com y también tengo un Instagram que es nesalamo, todo junto, nesalamo. Ahí pueden encontrarme, bichear, muy bien, vale, pues dejaré todo esto anotado en martamanuel.com barra podcast. Ha sido muy divertido, muchas gracias por invitarme. A ti, y con esto finaliza el episodio de hoy, espero que os haya gustado y aunque aparentemente así de primeras no tienen muchísimo que ver con la nutrición, ya sabéis que yo aquí siempre hablo de salud y creo que poner límites con los años de experiencia que llevo me he dado cuenta que es una de las cosas más complicadas, más difíciles y que cuando las conseguimos hacer mejores beneficios tienen a todos los niveles de salud. Así que espero que os haya servido, que hayáis cogido algunos consejitos y que si no, pues ya sabéis que os tenéis que poner a trabajar en ese punto tan importante. Y con esto damos por finalizado este episodio. Como siempre te digo, si te ha gustado, si te ha resultado útil, coméntame, dale a me gusta en la plataforma donde me escuches y si crees que le puede ser útil e interesante a otra persona, compártelo y así me ayudas a llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.